Hola nuevamente, vamos a continuar hablando de las etapas para la realización de un aula virtual de enlace. La primera sería la elaboración del borrador del aula, después el diseño de la portada basada en la imagen corporativa, la estructuración y elaboración de los contenidos, la alimentación de los contenidos, el ensamblaje del aula, la inclusión de recursos web, cuando sea el caso, la auditoría de contenidos y de enlaces, y finalmente la publicación del aula. Vamos a hacer énfasis en este video en las tres primeras etapas destacadas en rojo. El resto de las etapas las vamos a ver a través de un aula modelo al final de este módulo. Vamos a dar ahora algunas sugerencias para la elaboración del borrador de nuestra aula virtual. Generalmente tenemos una idea de los diferentes elementos que queremos estén presentes en nuestra aula, y es aconsejable que los plasmemos en un borrador con papel y lápiz, aunque podemos usar algunos programas de dibujo como PowerPoint. Debemos diagramar los diferentes bloques, ya sea el inicio, los académicos y el de cierre, con sus diferentes secciones. Ahora bien, dependiendo de los objetivos del curso o la asignatura, la información existente y el tiempo disponible, debemos seleccionar cuáles serán los recursos y las actividades que van a ir en cada una de las secciones o bloques. Les recomiendo organizar en una o en varias carpetas todo el material que colocarán en el aula, imágenes, títulos, presentaciones, bibliografía, etc. Las imágenes y títulos deben ser de los tamaños definitivos en los que van a estar en el aula, y en un formato lo menos pesado posible. Es conveniente hacer un archivo con cualquier programa editor donde coloquen todos los textos que va a llevar al aula. Es mejor un editor de texto plano, no Word, para evitar llevarnos códigos basura al aula. También es recomendable hacer un archivo de texto con todos los URL de los recursos y actividades creadas en el aula, lo que te facilitará la realización de los retornos secuenciales. Vamos a continuar con lo que es el diseño de la portada. Esta es la primera impresión que se van a llevar los usuarios de nuestra aula virtual y es lo que la va a representar. Debe impactar visualmente. Existe una relación entre la imagen y los componentes básicos de la comunicación, y los podemos identificar en cuatro elementos. La realidad, la identidad, la imagen y la comunicación. Con relación a la imagen corporativa, debe tener algunas dimensiones. Por ejemplo, debe estar el nombre o identidad verbal, el logotipo, la simbología gráfica, la identidad cromática y la identidad cultural, los escenarios de identidad, o lo que es la arquitectura corporativa, y los indicadores objetivos de la identidad. En las aulas virtuales, distinguimos dos tipos de imágenes corporativas. Una es la imagen externa o institucional, que se identifica por los logotipos, colores, tipo de letra o fuentes, y que se mantiene en todas las aulas de la misma institución. Solo puede ser cambiado por el administrador de la plataforma. Este es el caso que vemos en esta figura de la imagen corporativa del campo virtual de la UCB. Y el otro tipo de imagen es la imagen interna o del aula virtual, que es creada y definida por el docente en cada uno de sus cursos o asignaturas. Se mantiene a través de diseños propios en los títulos, las imágenes, los colores, los formatos, el tamaño de letra y la disposición de cada uno de los elementos. En algunas aulas, tenemos lo que se llama tres en uno, donde se mezcla la imagen de la plataforma, la institución y el curso. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de imágenes corporativas. Vemos esta, que es un aula de enlace. Fíjense que en cada bloque se mantiene por lo menos el mismo color que la página principal. Realmente, cada uno de los bloques utiliza el fondo de la imagen principal del aula. Este otro ejemplo que ya se los he mostrado es de un aula de cuarta generación. En cada página se mantiene la imagen idéntica a la de la página principal. Incluso, en este caso específico, desde cada una de las páginas se puede acceder a todas las secciones del curso a través del círculo con los íconos. Este es un aula iconográfica. Es un ejemplo interesante de imagen corporativa, ya que aunque cada una de las secciones o bloques son diferentes, presentan armonía porque todas tienen la imagen de una revista. En la página principal, accedemos a los bloques a través de los íconos ubicados en la parte superior y en cada uno de los bloques accedemos a los contenidos a través de los títulos colocados a modo de reportaje. Cuando elaboramos los contenidos de nuestra aula virtual, debemos tener en cuenta lo siguiente, la calidad versus la cantidad. El tiempo en Internet es muy valioso, por lo que nuestros contenidos deben ser directos, pero no escuetos. Algunos estudios señalan que debe existir una relación de 3 a 1, es decir, que por cada 3 páginas de información que tengamos en una clase impartida en forma presencial, esta debe ser expuesta en Internet en una página, puesto que cuando damos una clase nos extendemos de acuerdo a las preguntas, a la dirección que toma el diálogo, pero en Internet el estudiante solo quiere conocer el detalle esencial. La reducción de la cantidad no debe causar disminución de la calidad, al contrario, debe exigir más de esta para que la exposición de la información sea de forma tal que pueda comunicar en menos espacio mayor información. En este punto, es importante recordar que una imagen vale más que mil palabras y por ello debemos usarla, pues estas serán las que obtengan mejores resultados en nuestros estudiantes. Con relación a los contenidos escritos, las indicaciones, las rúbricas, las planificaciones, etc., son contenidos de extrema importancia que no pueden ser resumidos o reducidos. En estos casos, esa regla de 3 por 1 pierde validez, pero solo en esos casos. Otro punto importante a considerar es el dinamismo y la productividad. Debemos ser impactantes con los contenidos, con la información, con la forma de presentarla y con las actividades que incluyamos en el aula. La sorpresa, el no ser predictivos, puede ser uno de nuestros mejores aliados. Aquí es muy importante el bloque de inicio con su foro social, el foro técnico y los demás componentes. A través del foro social, podemos motivarlos a revisar los contenidos académicos. La productividad también depende del tutor. No todos los estudiantes se arriesgan a participar. No todos saben cómo hacerlo. O a veces participan y nadie les sigue la corriente. Por eso debemos estar pendientes de la más pequeña participación e incentivarla. Ayudar a quien quiere participar y no puede o no se anima. Pero también debemos elogiar a quien se arriesga. Y felicitaremos a aquellos que lo hacen de forma correcta y constante. Con relación al contenido hipertextual, en la educación convencional estamos acostumbrados a la lectura lineal, a la información secuencial. Es decir, abro un libro, leo el título, el prefacio, la introducción y arranco con el primer capítulo. Eso es cierto para la educación convencional. Pero en Internet esto no es así. El estudiante podrá empezar por el final, regresar al centro, dar una vuelta por el principio y decidirse arrancar por la sección que le pareció más interesante. Esto es la hipertextualidad. En educación a distancia vamos de lo lineal a lo hipertextual. En nuestra aula debemos colocar enlaces a otras páginas, pero para hacerlo debemos conocer las otras páginas, haberlas leído, saber cuál es su contenido, para así poder sugerírsela a nuestros estudiantes. Otro aspecto importante es la personalización del ambiente. En la llamada superautopista de la información, hay sitios mucho más interesantes. Por lo tanto, nuestro trato con el estudiante debe tener nuestro toque personal, pero un toque positivo, incentivador, comprensivo, de apoyo, de coordinación, de solución, de respaldo. Esa es nuestra función, la de guiar y dar un soporte permanente. Cuando se elaboren los contenidos, hay que darle un toque especial por el cual sus estudiantes lo identifiquen, pues en la virtualidad también tenemos nuestros detalles. Siempre debemos estar allí, pero nuestros estudiantes, solo así nuestros contenidos tendrán sentido. Ahora bien, existen varios ciclos para diseñar los contenidos. Ya sabemos cómo enseñar, pero ahora queremos hacerlo por internet. Pues para hacerlo debemos seguir el siguiente ciclo, diseño, implementación, medición y análisis. Vamos a ver ahora cada uno de los pasos. El paso uno, diseño. Cuando comenzamos el diseño del aula, nuestro material de estudio casi siempre está listo. Solo necesita algunos retoques y detalles de nuevas investigaciones, pero su esquema y estructura lo dominamos como especialistas en el área. Debemos tener lista nuestra planificación completa para poder conocer qué unidades de estudio voy a impartir, qué temas tiene cada una de esas unidades, cuál es la estructura de cada uno de esos temas, cuál es la información más relevante y qué temas pudieran causar confusión o discusión para hacer énfasis en ellos. En el paso de implementación debemos tener en cuenta estos tres aspectos. Ahora coloquemos los títulos de las diferentes unidades a tratar en nuestra aula. Fijémonos claramente cuántas y cuáles actividades vamos a usar, cuántos y cuáles recursos vamos a colocar. Es muy importante que tengamos claro por qué lo hacemos. En el paso de medición, desarrollemos las actividades propuestas y revisemos los recursos existentes. Revisemos el tiempo que nos tomó a nosotros, ver toda la información y tripliquemoslo. Si la cifra es aceptable, estamos bien. Caso contrario, revisemos el contenido nuevamente. A lo mejor es muy extenso. Recordemos que no estamos en el aula para explicar los términos o palabras complicadas a los estudiantes, pero también debemos tomar en cuenta que los estudiantes deben adquirir un vocabulario técnico indispensable, aunque sea novedoso y difícil para ellos en un principio. Finalmente, para cumplir con la fase de análisis debemos preguntarnos, ¿el contenido es concreto, preciso, conciso, entendible, amigable y fácil de asimilar? ¿Están escogidos los recursos correctos para exponer la información o las actividades que generarán conocimiento pertinentes a ellas? Analicemos estas respuestas y veremos si nuestra aula está lista. En caso contrario, debemos dar otra vuelta al ciclo de diseño.